Señalan que en el país el foro penal registra más de 15.200 detenciones políticas desde el año 2014 y en la actualidad contabilizan 328 presos políticos, siendo el Estado Carabobo el de mayor número de casos. Más del 90% de los casos en el Estado Carabobo de las detenciones políticas no han sido llevadas a juicio y se ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa de muchos de ellos. Nosotros también debemos decir que el Estado Carabobo sigue puntuando en las detenciones políticas pues esto lleva más de 60 personas que se encuentran todavía tras las rejas en el Estado Carabobo esto producto de la represión sistemática que ha ocurrido en todo el territorio nacional. Indicaron que los pocos casos que iniciaron el proceso de juicio registran múltiples irregularidades. Hay casos que se encuentran, en el caso de las víctimas, que se encuentran en juicio y otras que se encuentran totalmente paralizadas, donde el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada a pesar de todas nuestras exigencias. Hay una complacencia que es también sistemática en el caso de las violaciones de derechos humanos a pesar de que hemos denunciado casos de tortura, hasta ahora no hay ninguna persona privada de libertad por los hechos de tortura ya denunciados por el foro penal. No todas las personas han sido procesadas, no todas las personas han sido investigadas lo cual nosotros hemos venido denunciando al Ministerio Público y el Ministerio Público, la Fiscalía de Derechos Humanos, ha hecho casos omisos. Caso Geraldine Moreno, que todavía hay personas que no han sido procesadas. Caso Daniel Kellis, que todavía hay personas que no han sido procesadas. Caso Leonardo González, que todavía hay personas que no han sido procesadas ni en la Fiscalía ni en el órgano jurisdiccional. Aseguraron que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela son consignadas ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.